¿Qué es lo que se ha hecho en el Estado Constitucional? Hay que valorar que estamos en una época en la cual el gobierno no solamente está recortando todo el entramado de derechos sociales del Estado Constitucional, sino también está recortando las libertades de manera muy intensa en todos los proyectos que están en marcha. Es cierto que ha habido recortes en justicia, como en otros sectores, pero no se pueden comparar esos otros sectores a la situación de la que partía nuestro sistema judicial. Tenemos una administración de justicia históricamente abandonada, que a diferencia de esos otros servicios públicos que en su momento llegaron a tener ciertos niveles de prestación de relevancia, la justicia ha sido la hermana pobre de la administración pública y ya partíamos de unas carencias realmente impresionantes. Si a esas carencias, además, se le aplican recortes que no se han aplicado tampoco en otros sectores, el resultado puede ser caótico y de más demoras y retrasos estructurales de los que ya sufríamos. En justicia se ha eliminado el 20% de las personas que administraban justicia. En los jueces de institutos eran unos 1.200, no hay un recorte de personal equivalente en otras administraciones y además se aplica sobre un sector que tenía unos déficits de inversiones, de presupuesto, de medios materiales, de tecnología, como no existían en otros ámbitos. Y esto afecta a la gente de la calle, porque una persona que quiere impugnar un despido improcedente, una persona que tiene una deuda y quiere reclamarla, una persona que la administración la ha perjudicado en su vida diaria, puede esperar años y años en ocasiones porque su justicia no funciona. Si aplicamos además recortes, el perjuicio para la gente todavía es mucho mayor del que ya existía hasta ahora. La ley orgánica reguló un sistema de sustituciones entre los propios jueces que resulta imposible de cubrir, y de hecho nos ha cubierto, que es que los jueces titulares hagamos las sustituciones entre nosotros. En una justicia estructuralmente sin medios suficientes, en el que hay millones de asuntos para resolver, y en la que la mayoría de los jueces están trabajando en algunos casos a más del 100% por encima de las previsiones institucionales, es imposible que jueces que ya no tenemos capacidad de resolver los asuntos en unos plazos cortos pudiéramos asumir este trabajo. En la mayoría de los supuestos lo que ocurre es que no ha habido capacidad real para practicar la sustitución, y que se han suspendido los juicios con todo el perjudicio que eso genera, y con el nivel de demora que hay en nuestros juzgados que implica que cuando se suspende un señalamiento, el siguiente puede ser con muchos meses de diferencia. Con lo cual, como ocurre en todos los recortes, la consecuencia más clara ha sido que quien ha quedado perjudicado ha sido el ciudadano que está esperando la resolución del litigio, y que ve que como todavía se le va a retrasar más, y de hecho se le está retrasando más. Hay que situar en este contexto otra reforma del gobierno, como el hecho de que se pretenda prohibir que los jueces y las asociaciones judiciales podamos expresarnos públicamente, y en especial podamos valorar, analizar toda una serie de resoluciones judiciales. Yo creo que todo forma parte del mismo contexto. Lo que se pretende prohibir es que los jueces y las asociaciones de jueces podamos opinar sobre cuestiones jurídicas y sobre resoluciones judiciales, excepto en publicaciones especializadas. Es cierto que los jueces, como autoridad del Estado, en la configuración constitucional y organizativa de nuestras instituciones, ocupamos un papel muy determinado, y que eso puede justificar algunas restricciones de la libertad de expresión. Pero tienen que ser restricciones que estén justificadas, por un lado, y que sean proporcionadas. Ahora bien, en valorar con respeto a una resolución judicial, o que un juez opine sobre cualquier cuestión, esto no fortalece ninguna institución del Estado, y lo único que se hace es restringir una serie de opiniones por el hecho de que puedan ser molestas para determinados ámbitos del poder político, y por tanto yo creo que es desproporcionadísimo. Está clarísimo que lo que le molesta a los promotores de esta reforma es que en el ámbito público podamos decir cosas que puedan generar incomodidad. Pero es que precisamente la libertad de expresión consiste en poder decir cosas aunque molesten a otros. Es evidente que sobre todo lo que se busca es brindarse para que jueces, que en nuestra opinión aparecen entre la sociedad como una opinión autorizada, pues no sé, en el caso de Bárcenas, en el caso de Gürtel, en una serie de asuntos, pues que no podamos opinar para no generar una serie de molestias a quienes gobiernan. Si se aprobara la reforma, determinadas valoraciones que yo puedo hacer en este vídeo podrían ser sancionadas o en su caso serían prohibidas. Todas las resoluciones judiciales pueden ser criticadas, y yo creo que está bien que se critiquen a ser posible con argumentos jurídicos, porque el debate en una sociedad plural siempre enriquece a la opinión pública y es positivo para que cada cual pueda llegar a sus conclusiones. Una cosa es la crítica argumentada a ser posible con razones jurídicas, y otra cosa muy diferente es la descalificación personalizada hacia el juez que dicta las resoluciones. Es una cosa que no tiene en absoluto nada que ver. Entonces, cuando desde determinados sectores, especialmente desde el ámbito político, se ataca a un juez, se le insulta, es evidente que lo que se pretende es que el juez modifique sus resoluciones, y esto ya no es una crítica a una resolución judicial, esto ya es un ataque personalizado al juez para que modifique su punto de vista judicial, y esto es un ataque a su independencia. Cualquier crítica semejante, con esa finalidad, siempre será una crítica ilegítima, no será una crítica legítima. Los jueces no actuamos a través de criterios de oportunidad, sino de legalidad. Por tanto, pretender que un juez cambie a través de presión en su punto de vista, supone pretender que aplique la ley de manera torcida, de manera irregular. Gallardón no conoce el sistema judicial, no tiene curiosidad por conocerlo, de hecho, en todo este tiempo que lleva como ministro, como ministro, no se conoce que haya pisado en juzgado, ni que haya intentado informarse de cómo es el funcionamiento, lo cual es bastante ilustrativo. No hay un proyecto detrás de modernización del sistema judicial, un proyecto global que analice cuáles son las carencias actuales y a dónde se quiere llegar. Es el primer ministro que ha conseguido poner de acuerdo, absolutamente, a todos los sectores de la justicia en su contra, lo cual demuestra que no ha querido escuchar realmente a nadie. La gestión de Gallardón y sus reformas, en conjunto, deben tener una valoración negativa. En primer lugar, por empeorar las condiciones en las que se presta, por los recortes que ha habido, y en segundo lugar, por discriminar a los sectores sociales menos privilegiados, como con el tema de las tasas, que han provocado una importante, no solo discriminación, sino también una limitación bastante intensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Y, por otro lado, en materia de libertades, también en función de la presión social que está teniendo este gobierno, se ha decidido actuar, no para valorar que es lo mejor para la sociedad, sino para valorar cómo se podía proteger mejor el gobierno de las críticas sociales. ¡Gracias!